Música A ver, ¿por qué estáis? Creo que ya está todo Bueno, estoy todos probando, probando Dos Sí, sí, dos Bueno, sí, probando Dos Bueno, sí, dos Bueno, sí, dos Bueno No, sí, dos Peco,ods No, sí, dos No hay Gracias. 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 Oh, mierda. Están escándolos en todo lugar. Y luego todo se fue a la mierda. Aquí vienen los chicos de Chester. ¡Suscríbete al canal! 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 I guess that you must Here come Chester's boys 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 Can't believe I gotta get all the way down there Here come Chester's boys 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 Here come Chester Here come Chester's boys 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 How about you Here come Chester's boys 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 Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. 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 So you reckon Chester knows where Felicity is? Ven. 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 Gracias. Gracias. Looks like Chester invited some friends. Gracias. Chester's attracted a lot of followers. Gracias. Chester, out of luck. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 All it takes is a drop of blood. Fuck. Bloom. Hey, Bloom. Tell us what happened, son. You know, they were working together. The Rectoriniae and Verge and the blood. The blood with the blood was everywhere. Amelia. I just, I couldn't do anything. I just... You should have seen how his eyes lit up. Like he finally had someone that spoke his language. And for that person to be William Rentier, I mean, that meant the world to him. It's all my fault. I had no proof that the compound worked. And we made some progress and your father felt better, but... I gave in to the idea of accomplishment. I wanted it to work. We all did. But I should have known better. That is my area of expertise. You sure you're up for this? I've been hunting ticks since I was 10. I can track a newborn. That's not what I meant. I've dragged too many people into this already. He's dead. It's time I accept that before anyone else gets hurt. Where do you want to start? Persephone. Chester said that's where they're breeding the bats. He's there. I'll let you know when it's done. There I was going. Just kidding. I don't have to do it. andalusia no surprise you picked this place to hide so ¡Suscríbete! 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 ¡Bingo! 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 You don't smell the same son, your scent is stripped of doubt. It's strong, confident. Spear me your damn tricks! Where are you? ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué estás desistiendo? 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 ¿Por qué? ¿Por qué estás desistiendo? 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 Y me odio batas ¡Suscríbete! No need to do that anymore. 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 No, Bob. 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 All, Bob. All, Bob. All, Bob. No, 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 Bob. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sucked my fat dick. Yeah, exactly, kid. It's Renier! Get him! Guess the element of surprise is no longer an option. Good thing that bank's straight ahead. Get him! Bueno, fue en el camino. Más dinero. Un dinero I'll need that Big ones, huh Maybe I could slip around ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡This ain't good! ¡You're too weak! ¡Ah, you're fine! ¡Ah! ¡Ah! ¡Now what? ¡A fucking train?! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ah! ¡Señor! ¡Señor! ¡Enough! 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 ¡Go! ¡Enough! ¡Much better! ¡Enough! ¡Oh, damn! ¡Gracias! ¡No diste! ¡No te juro! ¡Forgive! ¡Forgive! ¡Gracias! ¡Haja! ¡They're coming for ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Felicity, ¡suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gash! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felicity! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Maybe I should have brought some back! ¡Fuck! ¡Seguro! 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 ¡I'll take you to jail! ¡Seguro! ¡Jesús! ¡Oh, this ain't good enough! ¡Fuck, twin! ¡Gimme more! ¡Oh, dammit! ¡Ugh! ¡Oh, shit, shit, shit! Ahora, ¿dónde está el tercero? ¿Dónde está el tercero? ¿Dónde está el tercero? Voy a tomar eso ¿Dónde está el tercero? 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 ¡Apidado! ¡Scared de... ¡Change! ¡Gifle, Jesse Rontier! ¡Nos siempre hemos estado un paso adelante de ti! Sé que estás en la cara de los presidentes Pero... ¡Quieres que se esconderte! Pero desde que me despejé tu lucho y me detené la plaga, no hay suficiente de los freaks para simplemente ir a la casa de la Cámara. ¿Cómo se ha planeado para hacerlo? ¡No! ¡Para! Oh, ho, 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 ho. Just a field opera. Uh, uh, there's a premier. President won't be there. Exposed. With almost no security. WASHINGTON is too far from here. You'll never make it in time. Watch me. ¡Oh, Dios mío! Lock and load. We'll go and look for the president. Send Felicity our regards. Let's tear these fangs, subs of bitches, and you asshole. Seriously? What happened to Pottymouth? Let's tear these fangs off. Let's tear these fangs off. Oh, hot killin' time! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hotkiller time! ¡Hotkiller! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, hot killer time! ¡That was painful! ¡Woohoo! ¡Suscríbete! ¡Ouch! ¡Ouch! ¡I heard you like it hard! ¡Hot killer time! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oh! ¡Hot killin' time! ¡Oh! ¡That was pretty small! ¡Burn, you bastards! ¡Burn, you bastards! ¡Ha! ¡Safyr plus! ¡Safyr plus! ¡Damn! ¡That was painful! Ok. Cache. 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 I think I just improved your luck! You bastards! Cache. 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 I'm so glad you're here to witness this great change. With the president joining our blood line, sharing his secrets just like your father did, we cannot be stopped! We'll see about that. i tried to make you understand in order to build something you need to demolish its past your stupid ambition took everything from me you turned my father against me and everything he stood for that was a fate worse than death i'm here to make sure you won't do the same to anyone else i pity the fools and callous hope that leadership is not for you oh shit 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 come on come on you can't reach me it's not oh damn it fuck you never deserve to be one of us you'll never match your father oh that was painful there's no pride when you kill the weak it's mercy god damn it that hurt ouch god damn it that hurt there's no pride when you kill the weak it's a mercy jesus oh this ain't good you can't reach me hell yeah you never deserve to be one of us you can't reach me ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, eso fue doloroso! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Reach me! ¡Reach me! ¡Fuck! ¡Hech! ¡Ga listo! ¡Ga listo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video